A quienes les veo mucho, sobre todo que soy una amante de su cultura, sobre todo la más tradicional, por supuesto, de artes marciales, de meditación, en fin. Hay un señor que se llama Tadichi Sao Tome, que es un maestro de las tablas. Él ha logrado combinar el teatro Kabuki, que es muy expresivo, con eso sigo, y todo esa cuestión, con sombras. Entonces es una especie de polígula... ¡Ja, ja, ja! ¡Está corral! Pero una marca de colonia. Sí, Kabuki. ¡Kabuki! Que con Kabuki y todo puede ser. Muy antiguo. Era como en la época, también salía con el Lancaster. Cuidando pichones, Lancaster anda suelta. ¡Oh no! O John Player Special y salía la otra. ¡Para qué hombres que lo consiguen todo! ¡Lena de pino! ¡Lena de pino! Oye, eso no lo digo, ¿por qué? La niña le iba metiendo la mano a la cara. ¿Quién lo paraba? La uña, la uña roja. ¿Pero por qué la paraba? ¿Así como si yo no? ¿Por qué? ¿Por qué no, pues? Para hombres que lo paraba. Exactamente. Pues bien, Saoichi, o sea, Hatoichi y Sao Tome, entonces, tenemos. Maestro del Teatro Kabuki, que combina así como el arte que hace políbulos, ¿cierto? Y junta sombras con teatro oriental tradicional. Mira, por favor, lo que hace. Maravilloso. Mira, mira, mira. ¿Está ahí? Mira, no hace como tipo anime. Está ahí como que queda así, no se tiene con el jambio. Y va cortando. Es maravilloso. Por coordinación, yo creo que él simplemente... O hay un trabajo muy complejo, o lo está haciendo a partir de un... Tiene un proyectado, y está haciendo un trabajo de fotografía impresionante. ¿Cachayo, no? Mira. Oye, todo esto partió la escuela de Yedai, ¿eh? Exacto, ¿no? Tenía 30 alumnos matriculados. Excelente. ¿Dónde está ahora? El de Quillota es. Ah, no, el de Quillota. Yo pensé que lo habían puesto acá. No, no, 30 alumnos inscritos y empezaron las clases hoy día. Esto que ando. En la Academia de Yedai. Excelente. Mira, cacha, cacha, cacha. Pero dime que no se pasó. Pero muy simple, mira. Y son como los poderes de la naturaleza. ¡Oh, no lograron pegar un tajo! Pero mira. No, claramente son proyecciones fílmicas. Que luego, él después, a través de un tremendo trabajo de coordinación... Mira, cacha, es como que la pacha mamá se convierte en hierro de sombrero y para combatirlo. No, pues son notables, notables. Y qué sencillo, es como lo hicieron antes. Mira, se logra defender apenas, míralo. Que chale, corta las canciones. ¡Inotable, notable! Así de simple como se ve. Precioso, además. Imagínate lo que sirve esto como recurso frente a un país tan rico como Japón, que en términos de dramatismo, de escenario, puede tenerlo todo. Y quién ha llegado a esta reducción tan sencilla. Hasta que, imagínate, podría ser una gran fuente de inspiración para muchas personas que quisieran hacer lo mismo en nuestro país. Bueno, fíjense, ahora completamente de azul. Y no estoy hablando de la gente del planeta Pandora de Avatar. Estamos escuchando el tema. ¡Ay, trailer de los pitufos! Ahora sí, oficial, los pitufos completamente digitales. Las personas de verdad, como Cárgame, Arrael Sugato y todos los demás. Quiero ver si sale la pitufina. ¿Alguien con personas, con actores? Sí, po. No, no, no. Carne y hueso. Exactamente. Ahora, debo reconocer que a mí me rayaba la pitufina morena. ¿Qué pasa en la pitufina? Era mala. Claro, pero es la misma. Lo que hace es la rubia, que parece medio clasista, pero la rubia es la versión del pavo a pitufo que la convirtió en bonita. Pero a mí me gustaba la otra, que era mala. Póngale Playtime. Vamos al trailer. Play. ¿Qué pasa en la pitufina? Y comprobó a pitufo, y no era la pitufina rubia, por desgracia. Ah, perfecto, pero los pitufos son animaciones. Yo pensé que era... Claro. ¿Qué pasa? ¿Quiere acabar un día? No, sería radiguísimo. Ah, pero es mala. Ah, pero es igual es. Es mala. Mira, mira. Es mala, sí, es mala. ¿Por qué dicen que es mala? Sí, esto. No les cinta, que es eso. Claro. Como paniche. Es como una animación, este, mira. A ver, vos decísme una cosa. Yo creo que es importante no ser prejuiciosos, pero yo, en mi experiencia, viendo muchas películas y sacando una predicción a partir del trailer, yo te diría que esta película es un poquito mejor que como él. No, está mal. Sí. Mala, mala. Ojo. Si te gusta el visto y mal, le tiene que gustar al público objetivo, al público al cual va dirigido. Si le gustan los niños, estamos, misión cumplida. Mira, yo ayer fui a ver Invasiones extraterrestres, la película más vista en los Estados Unidos en los últimos fines de semana. Sí, ¿cuál? La de, ¿cómo se llama? La, 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 la batalla de los países. Sí, la batalla de Los Ángeles. Ah. Uy, la película. Mala. Es una falta especial. Es que era para los fanáticos de los juegos, para los que tengan los players y que, y que le gustan esos de guerra y combate. Uy, la película es más. ¿Quién la más vista? Pero es un producto que está hecho con ese fin. ¿Qué podemos concluir? No siempre lo más visto es lo mejor. Claro. Yo quiero ver más Cerecita, más Cerecita mamá. Algo así. Ah, ha sido buena. Ahora yo nunca hablo de lo que me gusta a mí o no, yo estoy hablando solo. Oye, ¿cuántas películas has visto tú, Salfate, más o menos? No sé, pues tengo 42 años, desde que tengo 10, por lo menos una por 10 y en promedio dos. Por lo tanto... En promedio dos es mucho importante. No le creemos. A ver, ¿cuántos años? ¿Desde los 10? ¿Cuántos tres y cuarenta y dos al final? Sí. Hasta treinta y dos. Pero ven la entera, ven la entera. Vamos con los ovni, entonces. ¿Qué pasó? ¿Cuántos ovni hay en vida? Bueno, amigos míos... Me enamoré. Me enamoré. Exactamente. Pasa lo siguiente, lo hemos tratado más de alguna vez, que tiene que ver la relación entre catástrofes naturales... Y ovni. Y ovni, por supuesto. Que van a convertirse en testigos, van al lugar de los hechos, que llegan más rápido que cualquiera de la que no. Fíjense que hay una imagen que tal día de hoy sigue siendo polémica, porque aquí esto está dividido en dos opiniones. Uno dice que es un helicóptero, pero otros videos de la misma toma, o sea, del mismo lugar, desde otro punto de vista, parece restarle credibilidad a esa teoría. Díganme ustedes qué es esto, que lo captaron las noticias, que después de la tragedia va a atravesar eso que está ahí, que algunos dicen que es un helicóptero y que después sale por sobre el agua. Ojo, atención, hay otro video de esto y nadie sabe bien, nadie ha podido confirmar, porque fíjate que por muy helicóptero que sea... Que tiene como una cola. Exactamente, claro, no, como puede ser un helicóptero que no está del todo definido. Sin embargo, cuando esto salió a la luz, y de hecho se puede encontrar este nuevo video en alta definición, fíjate que la estructura, la forma de eso que va volando por ahí a una baja altura, fíjate porque claramente está muy por debajo del helicóptero del noticiero que está tratando de captar una panorámica del desastre, no se le notan los detalles de un helicóptero clásico, ya entiéndase de las patas, algún número, sería raro, sería la primera vez que hubiera una especie de helicóptero blanco, completamente albino, de un solo color cubriéndolo todo. Es rara la estela que deja estar larga. Exacto, porque se la va alcanzando, no es constante. Bueno, ok, está el otro video que al cuento dice así, pero en este otro video se ve clarito, pasando así, que eso sí es un helicóptero. Diga usted, hay algunos que todavía lo dudan, atención. Mira. Ahí va. No, pues se ve igual nomás. Ahí yo creo que lo que antes parecía una colita, se ve en la cola del helicóptero. Ah, es la cola del helicóptero. Confirmado. Se ve como una constante. Yo tengo aquí. Se confirmó. Ah, pero... Un helicóptero, pero claramente. Hay helicóptero, se le va hasta la aspa. ¿Quieren ver helicóptero? Se ve hasta la aspa. Se vaya con Gilberto. ¿Por qué? Que excede la colita. Ahora, entre tantas imágenes... Acá me comunica Daniel Rosales, me dice, es un helicóptero de un canal de televisión japonés. Yo lo vi en HD, se nota clarito. No, es excelente. Ay, que tiene HD. Sí, pues el HD, pues como le decía, el HD, abajo en la detalle particular. Claro, uno bien pixelado, ve, güey. Ah, él, pues el HD. No, no, no es un helicóptero, es Goku. No, no, no es un helicóptero, es Goku. Es un nuevo, no, no. Sí, no, parece Kington, sí. Parece que es Kington en la nube, no, no. Pero mira, no, no, no se rían de la imagen en qué sentido. Ahora es un helicóptero. Pero con la cantidad de imágenes que van a empezar a salir a la luz pública, no me cabe duda que van a haber objetos que van a ser difíciles de identificar. O cosas extrañas como esta, por ejemplo, que va contra la corriente en pleno tsunami. Hasta ahora hay todo un foro. ¿Qué es esto? Díganme ustedes, a ver en la casa. ¿Qué suponía que es esta cosa? A ver. ¿Qué más hay que mirar? ¿Cualquier letra? Todo, todo. A ver, yo estoy viendo... ¿Tiene que buscar la foto de fotografía? ¿Qué? Ah, no. Uno. Ufo. Ufo. ¿A dónde? Ay, pero que justo la letra lo... Un círculo. Ahí va, ahí va. Otro helicóptero. Sí, otro helicóptero. Habían hartos helicópteros en viernes, ¿ah? El Guarín. ¿Tipo el Guarín? Sí, helicóptero. Es súper helicóptero. Sí. Ya. Resuelto. Caso cerrado. Nick. Vamos con el otro. No, es helicóptero. ¿Por qué dice usted? Usted parece perigino. Porque es igual a los otros. Es igual a los otros de los negros. Tomado desde el otro lado, más oscuro. No. La sombra, es la sombra. Es la sombra del helicóptero. A ver, deja ver otra vez. Aquí dice, aquí un, aquí un, avísenle a la Claudia que no hay que ser cuico para ver HD en YouTube. No. ¡Ah! Ya se sintieron las tontas. Exacto. Sobre 480, arriba comienza el HD para todos los comensales que se conectan a la red. Si bien son muy baratos, ustedes saben que los muy desgraciados, para ver ciertos contenidos de YouTube ahora, te exigen que tengas por lo menos Core i3, que es un nuevo sistema de placa madre. Tenemos otro helicóptero, digo... Ya, atención, ya. A este es el que me refería, sacándole el helicóptero de encima. Ah, de veras, mira, ahí está, sí, sí, tiene razón, ahí va, sí. ¡Nave! No. Nave apretando cachetes. Ay, no cachetes. No, no, mire, 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 mire. Sale como dentro de los escombros, ¿te ves? Y muy rápido, mire, no, demasiado rápido. No, no, no. Si es raro igual, ¿eh? Usted. No, ¿usted qué? No, pero... Mira, ahí está. No, retengo, lléganse. Pero lo ven, ¿cierto? Sí. Sí, puede ser. Un pájaro no ven. Es que entre tantas cosas... Porque la velocidad, claro, claramente... Palo. No. Va contra la corriente. Sí. En un comienzo parece que está depositado encima de un escombro grande, que parece en la mitad de un techo. Y se mueve contra la corriente más rápido que la corriente. Y después comienza a pasar por donde no hay osquietos, o sea, como que no comienza a pararse en otras cositas. Entonces esto no sé qué es. Es un ratón. Es raro, no, 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 no. Fíjate que como imagen... Me despide González, sería... No, como imagen no llama la atención, excepto por el detalle que ustedes hacen mención ahora. Va contra la corriente. Imagínense la fuerza que tiene esa agua, el barro, todo, que arrasa con caza. O sea, qué cosa o qué ser viviente podría nadar en contra y avanzar sin ser arrollado por el tsunami. Exacto. Curioso. Eso lo... Basado en esas curiosidades que están estos videos... Cada uno es puestos. No se me ocurre que puede ser. Qué curioso. Oye, el día lunes no jodan ya. Hay más perdidos que Charlie Chin. No, eso. ¿Viste la de Charlie Chin? ¿Cuál? Ahora, ¿qué es? Él va a hacer una serie de presentaciones. Y que lo echaron definitivamente... Y que va a ser como stand-up comedy. Exacto. Y el nombre es muy divertido porque en el fondo es como... Va a hablar de su vida. Va a hablar de su vida. Tiene material de sobra. La entrada se andía entre 38 y 70 dólares. Y había anunciado como tres lugares. Se agotó todo en ocho minutos. De más. Y dijo que un dólar de esa entrada iba a ser destinada a Japón. Lo que ya además le hace un blanqueamiento de imagen potente a Charlie Chin. Salfar de a gota en media hora. Y aquí es de Charlie Chin, po. Claro. Claro, ocho minutos. Un recuerdo. Un recuerdo, en realidad. Absolutamente. Bueno. Ok. The Last Day es una película oriental que precisamente toca el tema de los tsunamis. Más bien, dices, ¿qué pasaría en nuestro país? Como los sismólogos han dicho que hace rato que no pasa nada y ya debería venirse unos cototos. Fíjate que él es de exactamente 8.8 el terremoto que esta película simula que azotaría, fíjame, las costas de Japón. Y esta es la película que esta no se sacó de cartelera, sino que se está entiendo como loco. Mira, atención. A cataclismas, pulver Salomón. J. Cujón, el director. Mira. Me dice, ¿qué pasaría? Dice, atento a las señales, dice. Exacto, el que trae los pájaros. Es una de las películas a fin del mundo, sigo. Con todo el presupuesto de una película asiática que se precie de tal, ellos recrearon cómo sería un terremoto. Jamás sospecharon que se iban a adelantar al cruel efecto que sufrió Oriente hace algunos días. Es un terremoto, ¿cachai? Y todo lo que ello implica. Y maremoto. Y obviamente maremoto. Oh, pero canta. Pero mira, ¿cachai que se parecen algunas imágenes a las que vemos? A la última vez. Es impresionante. Están así, yo, fíjate, todas las imágenes que han mostrado de maremoto y tsunami. Y jamás he visto... Lo que yo te decía al principio del programa, porque ese tipo de olas es por efecto del viento. Y los tsunamis, tanto lo que por ejemplo que pasa en Japón es viernes y 27 de febrero, las cosas de Chile, es una gran maza de... No, 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 no. No, 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 no. Cuando el sol se agote termina extendiendo la tierra, sí, pero el 2012 porque todavía me da cosas como la gente todavía tiene la idea que el 2012 es como que el mundo se partiera en cuatro, si más bien, y que todos se mueren. No, si no así, va a haber un cambio radical y van a haber fuertes acudidas como las que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, de teorías, y esto los científicos no logran ponerse de acuerdo, ¿cuál sería la forma en que va a acabar el mundo de alguna antes que otra? Eso te lo explico en un ratito más porque ahora me hay un hambre que ni te explico. ¿No, papá? Eso te lo explico en un ratito más.